¡Oh! Aquí va un pensamiento terrible. ¿Qué pasaría si no comieras nada durante una semana? ¡Wow! Pizza, pasta, frituras. ¿Cómo podrías dejar de comer todo esto? Sin comida, la vida parece perder todos sus colores. Además, después de un rato, simplemente colapsarías. Pero, ¿qué pasaría si dejaras de comer durante una semana? ¿Cómo respondería tu organismo? ¿Y qué tan peligroso es esto? Vamos a contestar todas estas preguntas hoy. Así que ponte cómodo, agarra una botana. No, hoy no. Y empecemos. Pero antes de que iniciemos, no olvides suscribirte a nuestro canal y habilitar las notificaciones. Ahora no te perderás ninguno de nuestros videos. Número 1. La reacción de tu cuerpo a no comer. Empecemos por aclarar qué es lo que le pasaría a tu cuerpo exactamente si decidieras dejar de comer. Los cambios no serían repentinos. Verás, durante las primeras seis horas de tu periodo de no comer, todo estaría genial. A este punto, tu cuerpo empezaría a descomponer el glucógeno, el cual acumula la energía en tu cuerpo. El glucógeno se almacena en forma de glucosa. Parte de esta energía se usa para alimentar tu cerebro. Otra parte va para tus tejidos musculares y glóbulos rojos. Pero en seis horas, este proceso se apagaría ya que las reservas de glucógeno se acabarían. Todos estos procesos internos influyen en tu estado de ánimo también, haciéndote enojado y hambriento. Sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero la cosa no acaba ahí. Seis horas después, tu cuerpo entra en una fase nueva llamada cetosis. En otras palabras, tu cuerpo empieza a sentir hambre porque no hay glucosa suficiente en tu sangre. La única manera de que el organismo pueda sobrevivir es descomponer grasa para conseguir energía. Suena emocionante. Sobre todo si buscas perder peso. Pero es más complicado que eso. La grasa se descompone en ácidos grasos, pero tu cerebro no puede usar esos ácidos como combustible. Es por eso que tu cerebro acude a los cuerpos cetónicos por energía. Y esta solución funciona, pero solo por un rato. Los cuerpos cetónicos obviamente no pueden reemplazar la glucosa. Todo esto lleva al deterioro en la función cognitiva. ¿Qué tal? Después de tres días de no comer, tu cerebro llegaría a otro extremo y empezaría a descomponer la proteína. Esto ocurre porque las proteínas liberan aminoácidos que pueden ser convertidos en la glucosa que tu cuerpo necesita tan desesperadamente. Por fin tu cerebro se siente feliz, pero ahora le toca al cuerpo sufrir. Tu cuerpo empieza a comerse a sí mismo, destruyendo la masa muscular. Las mujeres pueden experimentar un problema adicional. Su ciclo menstrual puede pausarse. Adicionalmente, en ambos géneros, la densidad ósea disminuirá y la líbido también bajaría. Definitivamente no son buenas noticias, ¿verdad? Después de una semana de no comer, tu sistema inmunológico se volvería extremadamente débil porque no estaría recibiendo ninguna vitamina ni minerales. Y no podría bloquear el paso a tu organismo y decir, no pasarás a todas las enfermedades y virus. Muchas personas podrían morir de alguna enfermedad durante esta fase de su huelga de hambre. Su organismo se volvería más y más frágil cada día y su cuerpo continuaría a usar cada fuente de energía posible para agotarlas todas. Tal hambre puede llevar a la muerte después de casi un mes o 70 días a lo mucho. La causa más común de muerte en estos casos son arritmia cardíaca y ataque al corazón, que sucedería debido a la degradación del diafragma del corazón. La duración de tu vida dependería de cuánta agua bebas y de la cantidad de las reservas de grasa que tiene tu cuerpo. Y este sería el fin para todos. Así que la próxima vez que veas las noticias tristes sobre los refugiados y otras personas hambrientas, como decía Paul Harvey, ahora sabes el resto de la historia. De cualquier manera, ¿a quién le gustaría pasar siete días sin comer después de saber todo esto, verdad? Sin embargo, hay otro lado de la moneda. Número 2. Ayuno de agua. Hoy en día, mucha gente prefiere hacer ayuno de agua de vez en cuando. Como ya lo habrás adivinado, solo hay una regla. No debes consumir nada de comida ni beber otra cosa que no sea agua. Según los especialistas, el ayuno de agua no debe durar durante más de un par de días. Y consultar con un médico antes de hacerlo es obligatorio. Algunas personas hacen este tipo de ayuno por razones espirituales o religiosas. Sin embargo, otras deciden hacerlo por una larga lista de beneficios. Entre ellos son la presión arterial baja, mejor sensibilidad a la insulina y leptina, nivel de colesterol más bajo y pérdida de peso. Pero la lista de las personas que no pueden hacer ayuno de agua es aún más larga. Debes recordar que esta práctica puede ser potencialmente peligrosa si sufres de lupus, un trastorno alimenticio, cáncer, enfermedad vascular, alcoholismo y muchos otros casos. Una vez más, debes acudir con tu médico antes de que sigas con esta opción. Si quieres hacer el ayuno de agua para perder peso, tienes otra opción. Ayuno intermitente. Esto significa no comer nada o solo consumir muy pocas calorías durante ciertos periodos de tiempo y luego comer como siempre en el siguiente periodo. El mejor ejemplo para ilustrar este principio es la dieta de 5 S2, la cual involucra comer comidas regulares 5 días a la semana y luego un cuarto de la ingesta de calorías diaria durante los últimos dos días. Los estudios mostraron que este método da buenos resultados. Así que puedes probarlo. Existe otro estudio crucial relacionado al ayuno de agua. En 1973, un estudio llevado a cabo por el Departamento de Medicina en la Universidad de Dundee, en Escocia, siguió la historia de un hombre de 27 años que ayunó durante 382 días. Los resultados fueron fantásticos. Pasó de pesar 206 kilos a 81 kilos. Por supuesto, todo esto fue hecho bajo la supervisión de médicos con el uso de suplementos vitamínicos como levadura, sodio y potasio. Pero esto no es lo más asombroso de todo. Los especialistas continuaron observándolo durante 5 años después de que terminara su ayuno y su peso nunca volvió a subir por encima de los 90 kilos. Es impresionante, ¿verdad? Pero, ¿dónde deberías empezar si decides hacer el ayuno de agua? Número 3. ¿Cómo realizar el ayuno de agua? Cuando tu doctor te dé la luz verde al proceso de ayuno de agua, es hora de poner manos a la obra. Lo más importante es no hacer largas sesiones de ayuno de agua de inmediato. ¡Número 4. Tu primera experiencia debe durar unos 2 días. Escucha a tu cuerpo atentamente durante tu primer ayuno de agua. Si la experiencia es buena y hasta reconfortante, puedes seguir con los intervalos de ayuno de agua. Por lo general, las personas que eligen un periodo de 7 días sienten cansancio y hasta mareos al principio. Pero en el día 4, muchos dicen que esto cambia por una sensación de euforia y claridad mental, la cual lleva a una productividad fantástica. Mientras planeas tu ayuno de agua de 7 días, intenta elegir una etapa de tu vida con un nivel de estrés bajo. Hacerlo durante una temporada de exámenes o cuando estás cambiando de casa no es la mejor idea. Lo mismo aplica a tu trabajo. Y de hecho, el ayuno no es tan sencillo. Es difícil y requiere de mucha fuerza de voluntad. Durante este proceso, tu eficiencia laboral puede disminuir seriamente. Empezar el ayuno de agua poco a poco también es una gran idea. Puedes saltarte el desayuno durante la primera semana y luego saltarte el desayuno y el almuerzo durante la segunda. Puedes permitirte comer solo la mitad de tu cena en la tercera semana y luego por fin empiezas tu ayuno de agua en la cuarta semana. Tu organismo definitivamente apreciará un enfoque tan gentil. En general, los hombres deberían beber aproximadamente 13 vasos de agua y las mujeres deben beber 9 vasos al día durante el ayuno. Déjate dormir lo que necesites y evita hacer ejercicio también. Cuando termines con tu ayuno, deberías comenzar a comer lentamente. Durante los primeros dos días, las comidas fáciles de digerir como sopas, jugos, frutas, hechas puré, arroz blanco y puré de papas son tus mejores opciones. En el día 3, agrega proteínas básicas, huevos, pollo, brócoli, queso cottage y otras. Un par de días después, puedes incrementar la variedad de tu menú. Lo mejor es que puedes mantener tu peso de después del ayuno permanentemente si no comes hamburguesas ni pizzas para celebrar el fin de tu ayuno. Lo más asombroso es que la gente a menudo dice que su deseo por la comida chatarra disminuye después del ayuno de agua y empiezan a apreciar más la comida saludable y sus sabores. Otro hábito malo que sale por la ventana. Pero en serio, el ayuno de agua no solo es un experimento divertido. Tu médico es la persona indicada para decirte si puedes hacerlo o no. Si acepta y sientes que esto puede ayudarte, suerte. Pero no olvides regresar a este video y compartir tus resultados después. ¿Cuál es el periodo más largo que has pasado sin comida? Cuéntanos en los comentarios de abajo. No olvides darnos un me gusta y suscríbete para permanecer en el lado genial de la vida. Gracias.